Muy buenos días amigos de Más TV, un saludo muy especial por parte de la Secretaría de Tránsito. Pues hemos venido trabajando fuertemente en el tema de movilidad, tenemos el proyecto de gestores viales ya en vía, ya están los amigos gestores trabajando en la vía, sé que muchos ya los han visto. Y pues afianzando el tema de campañas viales, toda la semana estamos haciendo campañas viales y hemos hecho un equipo interdisciplinario con la Secretaría de Gobierno en relación al tema de espacio público. Entonces todos los miércoles, martes y miércoles salimos con la Secretaría de Gobierno en la mano de la Policía de Tránsito y Secretaría de Tránsito a hacer el tema de sensibilización de espacio público, de no violación del espacio a los diferentes comercios, el tema de talleres de motocicletas por la carrera segunda y diferentes espacios donde la comunidad se ha venido quejando de que hay violación de espacio público. Bueno doctor, hemos visto un tema muy importante en redes sociales también que han comentado por nuestros televidentes, es el tema de la semaforización y algunos semáforos que estuvieron sin funcionamiento en algunos días, ¿cómo va esto? ¿cómo va el avance de este tema? Bueno, el semáforo de la séptima con octava, calle octava carrera, se dañó el día viernes, estamos esperando el día de hoy el técnico que va a venir a mirar cuál es el daño, miramos el daño. Hay un contrato que ya está para publicarse, se publica hoy por parte de la Oficina Jurídica de mantenimiento de semáforos, esto es una licitación pública, entonces por ende a partir de hoy se cuentan aproximadamente 23 días para que el contrato sea adjudicado, una vez adjudicado esperamos hacer el mantenimiento general de los semáforos del municipio porque muchos presentan ya fallas, ya por la antigüedad de los mismos, los controladores presentan fallas, tenemos el de la carrera quinta con calle tercera que está dañado hace más de tres meses por un rayo que le cayó, el controlador ya no sirve, entonces hay que mejorar la tecnología, la idea es cambiarlas a... vamos a cambiar cinco semáforos a sistema solar, alimentación por panel solar, que son mucho más prácticos, no fallan tanto y en caso de apagones o falta de energía eléctrica pues no hay ningún problema. Bueno, es que tal, hemos visto muy diligentes también a la gente con sus chalecos verdes, con sus chaquetas verdes ayudando al tráfico en la zona de la carrera quince, de la calle quince, del sector del colegio comercial, ¿cómo va ese proceso? Sí, ellos son los gestores viales, ellos fueron capacitados por el SENA, por la Policía Nacional de Tránsito, por los amigos gestores del municipio de Mosquera que ya llevan bastante tiempo, ocho años llevan con el proyecto en Mosquera y pues hemos decidido con la mano del señor alcalde, la avenida de él, implementar este proyecto en Facatativá, hasta el momento ha sido un éxito, los muchachos han estado comprometidos, están haciendo bien su labor, las personas ya los reconocen y antes nos piden más presencia de ellos, pero pues porque son solo ocho no podemos cubrir todo el municipio, la idea es poder llegar a cubrir las zonas ahorita de puntos de alta conflictividad en el tema de la movilidad, que es lo que estamos haciendo, entonces tenemos puntos difíciles como el sector del barrio de la Arboleda, resbalón, entrada al colegio nacional en las mañanas, al colegio comercial hemos enfocado mucho, mucho dedicación y tiempo por el tema de la salida de las niñas, ahorita la calle quince con carrera décima, donde va a estar el semáforo, ya el alcalde el día de hoy está en la gobernación firmando el acta de inicio para instalar este semáforo en este cruce, entonces mientras tanto tenemos que tener los gestores y en la zona céntrica plaza de mercado, carrera cuarta con calle séptima, sector del mercacentro, donde se presenta gran problema en la movilidad, si el proyecto sigue con el éxito que tenemos vamos a tener el otro año que ampliar el número de gestores para que podamos cubrir más zonas del municipio y de esta forma ayudar a la movilidad. Bueno, se habló de un punto muy crítico dentro del tema y es el ampliar el tema de más gestores viales en Facatativá, pero también rueda el rumor de la privatización de la Secretaría de Tránsito, muy a pesar de lo que la gente diga en su gestión, doctor Daniel, se han visto avances significativos, ¿qué decir cuando un Mosquera, un Madrid o un Funza están queriendo recuperar su Secretaría de Tránsito, nosotros tener el rumor de que se le va a dar la concesión a un tercero? Bueno, lo que han salido estos rumores es porque ha venido haciéndose como un estudio del tema de la oficina, el señor alcalde ha dado una autorización a ciertos grupos para que hagan como unos estudios y unos sondeos de todo lo que se necesita en la oficina de Tránsito de Facatativá. Una vez tengamos unas propuestas, unos estudios, ya el señor alcalde tomará las decisiones correspondientes al tema, mirando si serviría hacer un tema así como puede ser una, como usted lo dice, una privatización, una concesión a un tercero o definitivamente hay que sacar recursos para mejorar los temas de tecnología que tanta falta nos hacen en la oficina y que tenemos que ya implementarlos por lo que nos estamos quedando atrás con otras Secretarías de Tránsito, por eso usted va a otros municipios donde los trámites se entregan mucho más rápido, nosotros no porque somos todavía muy manual en el tema, nos toca implementar software que requieren de una gran inversión, por eso se están haciendo este tipo de estudios, se están haciendo unos estudios de cargas laborales, de software que le hace falta a la oficina y una vez tengamos un balance el señor alcalde tomará las decisiones correspondientes y las informará la comunidad en su debido tiempo. Bueno doctor, saludo cordial para la gente de Facatativá y felicitarlo porque pues realmente el balance que se presentó a la Corporación Consejo Municipal fue muy bueno. Muchísimas gracias, la idea es a trabajar por el municipio, somos de Facatativá, mejorar cada día, estamos con el tema de campañas, ahorita viene un proyecto que queremos empezar en el mes de enero que es el tema de los paraderos obligatorios para el transporte urbano, vamos a empezar a reunirnos con los gerentes de las empresas para mirar como de la mano con ellos miramos cuáles son los paraderos obligatorios y mirar el recurso para poder implementarlos donde se vayan a establecer, entonces esto también ayudaría mucho al tema de movilidad, seguimos con señalización que nos falta todavía quitar muchas señales viejitas que están ahí, colocar nuevas señales y a una chiva que les voto aquí a Más TV, vamos a comprar, el municipio va a adquirir una máquina de pintar calles para no estar como en el desgaste anual de contratar, que pues es un proceso largo la contratación de que nos pinte las vías, entonces decidimos con el señor alcalde comprar una máquina para pintar, de la cual la idea es con un funcionario de la secretaría aprenda a manejar la máquina, unos dos y cuando se necesite pintura llevar la máquina y pintar las vías del municipio.